En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, la gimnasta jalapeña Kimberly Salazar López se clasificó con la Selección de México para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue algo histórico ya que en conjunto no habían logrado clasificar unos Juegos Olímpicos y ahorita ya conseguimos el boleto y nos vamos a París. En la round que fueron los dos primeros días y en el tercer día fue en el aparato de cinco aros y en el cuarto día fue en la prueba mixta que son tres listones y dos pelotas. Salazar López pertenece y se inició en la práctica de la disciplina en el club Tilex, una gran trayectoria que la ubica en los próximos Juegos Olímpicos donde defenderá los colores de Jalapa, Veracruz y México. Este club está formando ahora sí que nuevas campeonas y bueno para mí es un orgullo ser su ejemplo. Pues ha sido muy difícil ya que pues bueno hay muchísimas cosas que desde los 11 años he dejado atrás, más que nada pues el estar con mis familias en momentos importantes y pues más que nada eso, ¿no? Como que dejar pues ahora sí que las fiestas, la vida social y todo eso para estar pues enfocada ahora sí que pues a una meta. Bernice Salazar señaló que en breve volverá a los entrenamientos para montar nuevas rutinas afinando detalles para llegar en óptimo estado a los Juegos Olímpicos de París y buscar el podio junto con las integrantes de la Selección Mexicana de Gimnasía. Para RTV Más Deportes en Cámara Jesús Alemán informó Carlos Serrano Bazán.